Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, pueblo de México que nos ve por las diferentes vías y que ve el trabajo que realizamos aquí, donde es la Casa del Pueblo, que ustedes nos dieron la confianza. Con la venia, diputada presidenta. La mayor de las fuerzas no yace en los números, sino en la unidad. Y hoy México requiere de la unidad de todos y de todas para legislar a favor de todas y de todos. Por eso he escuchado en las diferentes iniciativas de la unidad que hemos mostrado los diferentes grupos parlamentarios y me congratula de que hoy más que nunca nos unamos para legislar a favor de todas y de todos. Y hoy, en este momento, el deporte se considera como un vínculo para el desarrollo y la paz entre los países. YACRE promueve la tolerancia y respeto entre ellas. En México, como en el resto del mundo, el auge de la práctica del fútbol es cada vez mayor y en consecuencia su demanda profesional se convierte en uno de los principales anhelos y prospectos de vida de niños y jóvenes. Esta elevada demanda hace que las federaciones establezcan normas que tengan el control total de los activos deportivos, violentan o son contrarias de derechos, particularmente en materia laboral, dejando a los profesionales del deporte en esta disciplina en un estado de indefensión y violentando sus derechos laborales y elementales constitucionales, como el de la libertad de ejercicio de profesión contemplado en el artículo quinto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo son la base sobre la cual se construyen sociedades equitativas y justas, por lo que atendiendo la jerarquía jurídica, las garantías laborales se encuentran en los artículos 5 y 123 de la Constitución. La declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la Ley Federal del Trabajo, donde emanan los derechos mínimos de los trabajadores del país, incluyendo los profesionales del deporte, quienes están debidamente contemplados en el capítulo 10 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que cualquier reglamento, estatuto o norma interna en las diferentes federaciones y asociaciones no podrá ser contrario a los principios de derecho o a las garantías mismas señaladas en los preceptos jurídicos arriba mencionados, ni ejercer prohibiciones o intentar coaccionar el ejercicio de sus derechos fundamentales en el trabajo, como son el libre ejercicio de profesión, la libertad de asociación, la libertad sindical, entre otras. En otro sentido, si bien es cierto que las instancias jurisdiccionales en materia laboral deben de atender los conflictos laborales una vez que se hayan agotado las instancias internas, también lo que resulta inaceptable condicionar la afiliación a las renuncias de derecho, de ejercicio, de un proceso conciliatorio y de arbitraje ante la entidad jurisdiccional en materia laboral. Toda vez que las instancias de juicios internos en las federaciones y o asociaciones no tienen un carácter de definitiva o inapelables, ya que justo en ese instante es cuando surge en materia procesal laboral. Por lo que en la Ley General de Cultura Física y Deporte se agrega un artículo 85 bis que dice Los deportistas no podrán ser condicionados, amenazados, coaccionados o desafiliados de su federación o asociación por hacer valer sus derechos contraídos en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo se reforma el artículo 289 y se adiciona una fracción al artículo 300 y dos fracciones al artículo 301 en lo que se refiere la creación de reglamentos con apego a la materia laboral y en donde a los deportistas no se les podrá exigir coartar, coaccionar sus derechos de asociación. Compañeras y compañeros, los deportistas hoy más que nunca necesitan del apoyo de todos y de todas las diputadas. Por eso es que hoy el Partido del Trabajo promueve esta iniciativa y tengo la seguridad que todos y todas las diputadas estamos a favor del deporte y que hoy más que nunca todos y todas votemos por estos derechos laborales que siempre estaremos todos apelando a que se respeten. Hoy, en este día tan importante donde hombres y mujeres lucharon hace muchos años y que fueron asesinados y que muchos hasta hoy no aparecen, ni perdón ni olvido. Vivo se los llevaron, vivo los queremos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Que viva el Partido del Trabajo. Muchas gracias.